Joaquín Vaquero Turcios fallecía en 2010, pero su legado sigue dejando exposiciones como esta. La Galería Cortavitar te muestra ahora 46 de sus obras. Lo primero es decir un poco el artista que tenemos aquí tan importante, aparte de artista arquitecto, haciendo muchas grandes obras, tanto en Madrid, haciendo iglesias, como en este caso, que es generalmente una escuela muy única en la colaboración que hizo en la Iglesia de Salvador en Soria. Y luego también hizo obras hidráulicas importantes, junto con él y con su padre también. Entonces como arquitecto tuvo mucho prestigio y luego ya claro como artista y escultor, pues la verdad que ya remató su carrera muy 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 importante. El descubrimiento de las Américas es un monumento muy importante en la plaza de Colón de Madrid y entre otras cosas que quedé haciendo. Y luego pues podemos ver todas las exposiciones que ha podido hacer. Hemos hecho una retrospectiva en esta exposición que hemos hecho. En la primera, para hacernos a la idea de la importancia que tiene esta exposición, en diez años es la primera exposición que sale con carácter a la venta desde que murió. La familia, la primera exposición que saca entonces, se ha hecho alguna pequeña cosa en algún museo, pero prácticamente todo lo que se ha hecho ha sido mínimo porque la familia no quería sacar la obra hasta que no han tenido un poco ya el espacio que ellos han creído conveniente. Entonces es aún más importante el poder traído aquí esta exposición después de diez años que no se había dado a ningún lado. Cobra especial protagonismo esa abstracción del autor en grandes lienzos de tonos oscuros. Lo que más me gustaba era siempre la abstracción. Generalmente utilizaba distintas técnicas. La más fuerte de él era el óleo y como podemos ver, usaba tamaños muy grandes. En abstracto, la verdad que el tamaño grande que utiliza es bastante complicada y difícil de apreciar. Porque a la hora de él poder buscar un poco que la abstracto realmente quede bien y que quiera expresar lo que quiere decir el autor, al hacerlo en gran tamaño y tener que alejarte tanto para verlo y buscar luego los matices, esto es muy complicado. Por eso te voy a contar una anécdota, por ejemplo, que tenía en su estudio. Él lo que hacía tenía una ventanita pequeña en lo alto, es una nave grande, a lo mejor unos 30 metros yo calculo de fondo. Entonces él lo que hacía tenía una ventanita en lo alto, como una segunda planta, entre una segunda y tercera planta, a la altura que tenía y se asomaba por la ventana para poder apreciar bien desde lejos la obra para ver lo que realmente luego le podía hacer falta para expresar lo que realmente quería. Entonces en una primera, ya no en sus comienzos, pero bueno, una etapa ya cuando empieza con el abstracto, como podemos ver, como los tonos un poco más oscuros como tal y luego van evolucionando un poco a la siguiente etapa que vemos que son ya cuadros con más color, más potentes, más fuertes, un poco diferenciando las etapas que tiene el artista. Es la más representativa, podemos decir a lo mejor que es la primera, donde tenía todos estos cuadros más grandes, pero bueno, sin desmecer para nada una etapa de la otra. Su evolución como artista le llevaba a una abstracción en la que los tonos de color, predominando el azul, invadían sus cuadros. Seguía pintando grande, como es normal, todos los artistas al final siguen haciendo parte de su técnica parecida, pero aquí sí que hemos, muchas veces, conjugado mucho más los colores. El negro con azules fuertes, con rojos, sobre todo azul y rojo y morados, eran muchos colores que se iba a utilizar él. Entonces pues aquí es lo que vemos la evolución, seguimos con los negros, seguimos con los oscuros, pero siempre tienen un toque de fuerza los cuadros, un poco representando la siguiente evolución que él hace. Sigue teniendo muchas zonas muy oscuras, con tonos más fuertes, porque le gustaba mucho el trabajar, porque es muy difícil trabajar muchas veces con diferentes negros, porque ese tipo de obra hay que ser un gran especialista para conseguir conjugar negros y que tú notes la diferencia y que realmente queden bien. Entonces eso lo dominaba mucho y aparte de eso, pues sí, conseguía meter, ya en la segunda parte, cuando ya metió otros colores para buscar esa diferenciación a la primera. Pero claro, esa técnica que trabajaba también, seguía desarrollándola perfectamente. De sobra era conocida la afición de este artista por la tauromaquia. Lo reflejan estos seis cuadros, hasta ahora nunca expuestos y con una clara orientación figurativa. Un artista muchas veces lo enrocamos cuando decimos que es más abstracto, que se dedica más al abstracto, pero muchas veces un artista no pensamos que el que hace el abstracto es hacer cualquier cosa, no. Para llegar al abstracto y ser un gran dibujante, un buen artista de abstracto, pintor de abstracto, hay que pasar antes por muchas partes. Esa persona sabe dibujar, sabe trabajar las técnicas de óleo, de acuarela, de pastel, de todo, porque son, para llegar a un buen abstracto y más como, por ejemplo, en este podía dibujar, o sea, podía plasmar al final todos los colores muy oscuros, combinarlos de esas maneras, es porque llegaba de toda una trayectoria anterior para poder hacer eso. Entonces, él como buen artista, el buscar, el hacer este tipo de tauromaquia, lo dominaba perfectamente, el figurativo, todo esto, e incluso el realismo, son técnicas que la dominaba, que no tenía ningún problema utilizarlas. Estaba mucho más cómodo en el abstracto, estaba mucho más cómodo en, o su mercado potencial le da más el abstracto, o realmente en donde él se encontraba más a gusto, no quiere decir que no podía dominar, como podemos ver aquí, el figurativo. Un figurativo que no es dibujar un toro y ya está, porque podemos ver en muchos toros cómo se ven las mazas de los brazos, toda la parte del culo cómo se dibuja perfectamente, y lo podemos ver y no es un trazo que sea exactamente igual que el que podemos ver en la realidad, pero sin embargo lo vemos en el cuadro y enseguida nos damos cuenta, sin necesidad de ver nada más, cómo está dibujado y lo que quiere dibujar, y lo que quiere hacer en esa parte de la obra. Entonces, todo eso es un artista que no tiene ningún problema en hacerlo, como bien vemos por el resto de la obra. Destaca un guiño a Soria, un toro de balonsadero. Estaban fiestas, se veía las fiestas, la afición aquí que tenemos al toro, como nos gustaban los encierros o el monte, ya no es el toro solo en la plaza, entonces todo eso lo busca reflejar en su obra, con un toro con un poco más de viveza, un toro con una cara dibujada incluso, se puede un poco apreciar. Podemos ver un poco los toros de diferentes zonas, el toro salamanca, porque él como buscaba, el buscar, pintar los toros un poco de, también de cada zona, pues tú muchas veces pasas por la carretera, ves un toro y la verdad que te impacta, entonces, pues a él, pues igual que a cualquier otro le impactaba y lo reflejaba en su obra. Un amor por Soria que se refleja también en la representación del Pico Frentes. Muchas veces viene gente de fuera y no se da cuenta lo que al final simboliza para nosotros el Pico Frentes, que lo podemos ver desde todo Balonsadero, entonces siempre cuando vamos a nuestra finca soriana, por así decirlo, desde Balonsadero siempre salimos y siempre lo terminamos viendo, y para todo soriano, a lo mejor no es un pico realmente espectacular, no es un pico el más bonito del mundo, pero es un pico que para todos los sorianos nos transmite algo completamente especial que, no sé, yo creo que al final todos nos fijamos en esas puestas de sol tan bonitas que tiene, en esa sabero tan preciosa, y yo creo que como el gran amante de Soria es capaz, y por todas las veces que venía, por supuesto, es capaz de ver y de plasmar la importancia que tiene ese Pico Frente para nosotros en Soria, y como buen amante de Soria, pues lo reflejan en un cuadro que tenemos aquí, que podemos apreciar perfectamente, como tiene dibujado el Pico Frente de Soria, y lo hace principalmente por eso, por todo lo que al final nos supone a los sorianos de este monte. Versatilidad para ofrecer variedad, destacando por supuesto su gran talento en el arte abstracto. Gracias por ver el video.